de alta turística para realizar como cada año su ruta por varios puertos del país. Guatú como receptivo preparó los recorridos de la ciudad, incluyendo dentro de ellos la visita a los sitios memorables como la Paz de la Revolución, tienen también los hoteles de la ciudad, en este caso el Hotel Inglaterra, recorren toda la arquitectura nuestra y también de un trato de excursión en las nocturnas, tienen visitas al Cabaret Tropicana en horario de la noche y así disfrutan de lo que son nuestra ciudad yurna y nocturna. Aparte de estos cruceros que son de proyeccionismo básicamente alemán, también tenemos el crucero que viene de Inglaterra, con la Tui de Inglaterra, es un crucero de mayor porte, que hace 2.000 pasajeros, que es el Marera de Escobrios, que tiene sus entradas ya a partir del mes de enero y comienzan también la noturación un poquitico y más cargada en lo que es la asistencia y la cantidad de turistas. En medio de las difamatorias campañas del gobierno de Trump y las nuevas medidas que intentan frenar el desarrollo del turismo en Cuba, se inicia la temporada alta con el arribo de cruceros de Europa y de visitantes internacionales a destinos del país. Hilda Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y antes de despedirnos, se le decía...